Y de haber hecho deporte, no haber hecho deporte, o sea... Sí, sí, sí. Oye, ¿cuántos años llevas tú en este lío? Desde los 14. Desde los 14 años. O sea, yo empecé... Hay imágenes en YouTube por ahí. Yo empecé en la tele local de mi pueblo con 14 años, porque en el verano de los 14, mi madre me dijo no tengo para los libros de septiembre. Y yo, que siempre soy muy responsable, digo, tengo que trabajar. Y bueno, me fui a la tele local de mi pueblo y dije no he presentado nunca, pero yo presento. Empecé a presentar, o sea, presentaba los informativos y me llamaban en el pueblo Doña Perdón, porque yo me sentaba con 14 años y decía muy buenas tardes, perdón. Esta tarde el alcalde, perdón. Entre tres palabras decía una perdón. Y bueno, y ahí empecé a trabajar y ya no me he bajado de esta maravillosa aventura que es... Oye, cuando tú empezaste, ¿quién había así de referentes en...? Pues para mí, las chicas hermidas eran un referente brutal. Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en un piso de 55 metros, en un barrio muy humilde de San Luca, mi padre, mi madre, mis hermanas y yo, yo era la mayor, y mi madre me decía, si te vas a sentar a ver la tele, limpia primero. Entonces yo me levantaba a las 7 de la mañana, limpiaba aquel piso y me sentaba desde las 9 a ver a Nieves Herrero, Irma Soriano, a Hermide. Para mí, aquello era, yo decía, yo quiero ser eso, ¿no? Qué juela hizo Jesús, ¿eh? Fíjate, bueno... Qué cantidad, además. Pues, Berdín, si te digo que yo me presenté a todos los castings que hizo Hermida con 16, con 17, yo pensando, Hermida me llegó a decir a mí, señorita, ya le he dicho cuatro veces que usted no vale. O sea, que te voy a decir una cosa. Vaya ojo clínico. Pobrecito, acertó la mayoría de las veces. Bueno, y a lo mejor acertó conmigo también. No, no, tampoco sabemos. Yo le tenía mucho cariño a Jesús, muy buena gente, muy buena gente. Pero digo que nunca sabremos las que se quedaron por el camino que no acertó. Yo siempre he pensado, digo, si después de que Hermida te diga cuatro veces usted no vale, lo sigues intentando, te mereces lo mejor. Hombre, sí, eso está claro. Pero, pero, ¿seguiste haciendo castings o no? Claro, yo seguía en la tele local de mi pueblo. Como en mi casa no había dinero para que yo pudiera estudiar periodismo, que era mi sueño, me apunté, porque iba a decir estudié, no, me apunté a Derecho en Jerez, que era lo que yo me podía permitir. Y en Tercero de Derecho me llamaron de Andalucía Directo para que fuera reportera. Me mandaron a Algeciras y yo dije, esto ya es un trabajo serio. Y dejé Derecho, siempre lo dejé diciendo, volveré, y no he vuelto, porque me he dedicado a esto. Bueno, claro, pero al fin y al cabo, bueno, tienes la cultura y las cosas de haber estudiado tres años de Derecho marcan mucho, ¿eh? A mí no me gustaba. A mí me recuerdan en la cafetería, y con las tortillas de papa que hacían ahí, que estaban buenísimas. Oye, y en Sanlúcar estuviste muy bien.